¿Cómo es el signo dragón del horóscopo chino? Según la astrología china, todo hombre y toda mujer han heredado ciertas características del animal que gobierna el año en que han nacido. Si has nacido entre las fechas que aparecen en esta tabla, entonces eres del signo dragón. En China se considera al dragón un elegido. Ya que representa el poder celestial en la tierra, el guardián de los tesoros y de la sabiduría. El dragón proporciona buena suerte, salud, fuerza y armonía. Por eso lo colocan encima de las puertas o en los techos para desterrar a los malos espíritus. El dragón consigue todo lo que se propone. Nada está fuera de su alcance. El dragón se siente a gusto en soledad, ya que es autosuficiente. Es idealista y perfeccionista. El dragón es venerado por su sabiduría, longevidad, belleza y coraje. El dragón tiene una energía desbordante y su mirada es angelical y perversa. Eso le convierte en un seductor nato. Un seductor que conquista sin piedad. Su vida es como una película de ciencia ficción, ya que su don visionario le hace vivir en otra dimensión. El dragón es amable y detesta herir los sentimientos de los demás. Es transparente y honesto. Algunos le admiran por su honestidad. Claro que otros le odian. Y otros le observan de lejos. El amor de un dragón es siempre sincero. En el sexo le gustan los juegos extraños y experimentarlo todo. Le cuesta enamorarse. Pero cuando sucede el enamoramiento, entonces trata a su pareja con mucho respeto. Como he dicho, el dragón se siente bien en soledad. Pero también se siente muy bien con sus compañeros ideales, los cuales son el mono, la serpiente y la rata. Otros buenos amigos son el tigre y el caballo. Dime, ¿eres un dragón? ¿Qué cualidades tienes del dragón? ¿Te sientes una persona elegida? ¿Llena de sabiduría, belleza y coraje? ¿Con una gran capacidad de seducción, con mucha energía, con transparencia y honestidad? ¿Conoces a alguien que sea dragón? Ten en cuenta que aunque seas de otro signo, también puedes tener las cualidades del dragón. Ya que en realidad, todo ser humano recibe las influencias de los doce animales del horóscopo chino. ¿Cuánto dragón hay en ti?